Ven a mis brazos Juntos los dos Escucha linda lo que te canta mi corazón Te quiero tanto que hasta mi llanto brota por ti Y mi camino es todo sombra si tú no estás Si tú no estás Pero de verano me venga a mis brazos Necesito de ti Nunca te alegras Ay, mi hijita de mí Deja tus ojos Que se siguen en mí Y sin hablar Quédame en tu corazón Juntos los dos Escucha linda lo que te dice mi corazón Ven a mis brazos Necesito de ti Yo necesito de tu presencia Y me muero por tu ausencia, mamá Ven a mis brazos Necesito de ti Que yo necesito de ti Yo soy un negro carabalí Ven a mis brazos Ven y 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 ven Para que goce, para que no baile aquí Ven a mis brazos Necesito de ti Yo te quiero, yo te adoro Porque tú eres mi tesoro Ven a mis brazos Necesito de ti Si me quieres yo te quiero, 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 yo te Si no me quiero, si no me quieres me muero Ven a mis brazos, necesito de ti Ay, ven a gozar con la salsa que tocan la gente del país Ven a mis brazos, necesito de ti Pianista moderno, arreglista mayor, leo mi mente, el vacilado y rumbo Ven a mis brazos, necesito de ti El flaco explosivo, leo mi mente Ven a mis brazos, necesito de ti Ven a mis brazos, necesito de ti Es el lamento de mis adentros Que con mi canto voy expresando y es lo que siento Es el lamento de mis adentros Que con mi canto voy expresando y es lo que siento Es el lamento de mis adentros Que con mi canto voy expresando y es lo que siento ¡Ah! Pa' calificar la rumba, tú tienes que meter, hermano ¡Este es el son sabroso! Lo que digo no hace ahora y mamita yo vengo acabando ¡Este es el son sabroso! Con la gente del país, tú seguirás guarachando ¡Este es el son sabroso! Guarachando, guarachando, mamita y vacilando ¡Este es el son sabroso! Yo quiero morir contigo, yo quiero morir cantando ¡Este es el son sabroso! ¡Este es el son sabroso! Ven a mis brazos, necesito de ti ¡Llévate a la leo que nos vamos!